Cuba Información La agencia española EFE publicaba una nota sobre la apertura del curso escolar en Cuba, destacando en titular el déficit de maestros del país. La noticia, publicada en varios medios latinoamericanos y de Miami, recoge los datos del propio gobierno cubano. 172.000 profesionales de la educación solo cubren el 93% de las necesidades y el déficit es cubierto puntualmente con la contratación, entre otros, de maestros y maestras jubilados. El éxodo laboral a otros sectores mejor remunerados es solo uno de los problemas del sistema educativo de Cuba. Otros tienen que ver con la falta de recursos, el transporte, el estado de las edificaciones, el 42,5% en situación constructiva regular o mala, la escasez de materiales o la baja conectividad a Internet. Además, el sistema educativo no está libre de fenómenos como el de la corrupción, que hace años eran impensables en este sector. El pasado año, el Ministerio de Educación hacía público un fraude de elevadas proporciones en las pruebas de ingreso universitario. Todos estos males son reconocidos y abordados por las instituciones y la comunidad educativa de Cuba. Son tratados de manera recurrente en la prensa del país y recogidos por la literatura y el cine de la isla. Conducta, película cubana premiada en varios festivales internacionales, refleja algunos de los males y contradicciones del sistema educativo cubano. Pero en la nota de una agencia internacional sobre la educación en un país de América Latina, se echan en falta importantes elementos de contexto. Por ejemplo, que en Cuba el derecho a la educación gratuita abarca todos los niveles de enseñanza, incluida la universitaria, los libros o las residencias. Como dato inédito en otras latitudes de América Latina, en Cuba existen, en zonas aisladas de montaña, cerca de 200 escuelas con un solo niño o niña. EFE tampoco nos dice que el último informe mundial de la UNESCO sitúa a la isla como el país de América Latina y el Caribe con mayor índice en el desarrollo de la educación, por encima incluso de Estados Unidos. O que certifica que es el país de todo el planeta con mayor inversión en educación, el 13% de su Producto Interno Bruto. A la agencia EFE tampoco le parece relevante otro hecho inédito en el mundo, la política de becas que ofrece Cuba a jóvenes procedentes de otros países del Tercer Mundo. Solo en la carrera de medicina, 10.510 estudiantes de 128 naciones ocupan cerca de una cuarta parte de las plazas del país. La noticia sobre los problemas de Cuba contrasta con las notas de la agencia EFE sobre el inicio del curso escolar en otros países de América Latina, que se limitan a recoger las palabras entusiastas de sus mandatarios. La noticia sobre el inicio del ciclo escolar en México relataba que el gobierno de ese país destina 575 millones de dólares a mejoramiento de escuelas. En febrero, EFE informaba de la inversión de 10 millones de euros para la reparación de centros educativos en Honduras, gracias al préstamo de un banco alemán. Y en las mismas fechas, recogía el inicio del año lectivo en Panamá, en cuya ceremonia el presidente del país repartía becas, mochilas y materiales escolares mientras anunciaba pomposamente que desde 2015 los educadores serán bilingües. No pueden negarse los problemas y retos de la educación en Cuba ni la necesidad de informar con transparencia sobre ellos. Pero si hasta el director general para América de la Unión Europea, Christian Leffler, ha reconocido que Cuba tiene una situación positiva en áreas como la sanidad o la educación respecto a otros países de su entorno, no estaría mal que de vez en cuando la agencia española EFE nos informara de ello.